Este lunes 14 de julio se inicia el periodo de receso invernal y la propuesta de Hipergoli apunta a cómo elegir la valija cuyo diseño y medida se adapta a las necesidades del o de los viajeros. Para viajes largos lo mejor es optar por una valija rígida, grande y liviana que cuente con ruedas, preferentemente cuatro, para que sea más sencillo transportarlas. Para viajes expresos de negocios, el diseño tipo cabina es la mejor opción, ligero, cómodo, lo suficientemente amplio como para llevar varios cambios de ropa. En el caso de viajes familiares lo óptimo es contar con varias valijas de distintos tamaños, en su mayoría grandes, ya que se precisa espacio para ropas, alimentos, juguetes y demás accesorios. Los viajes en pareja se pueden resolver con una valija grande y rígida, aunque pueden servir dos para los que buscan mayor comodidad y amplitud. Los bolsos de mano con bolsillos y compartimentos son muy útiles para complementar el equipaje. Para el turismo de aventura son preferibles las mochilas todoterreno o bolsos desplegables que cuentan con bolsillos y divisiones útiles y amplias, fáciles de manejar y son prácticos para llevar en cualquier tipo de transporte. Les recordamos que en la planta alta puede efectuar sus pagos con todas las tarjetas, en tres cuotas y es nuestro deseo que este informe les sea de utilidad a la hora de elegir su próximo equipaje.